Hija nacida sin madre, de Francis Bicabia, Museo de Met. No hay duda de que uno de los movimientos de vanguardia más interesantes y llamativos del siglo XX es el dadaísmo. Surge entre 1916 y 1922 en Zurich, Suiza, y sus grandes impulsores serían Hugo Ball y Tristan Tzara. Como todos los movimientos artísticos que surgen en este momento, el dadaísmo trata de rebelarse contra la estética anterior y también contra el resto de movimientos de vanguardia a los que acusaban de ser sucedáneos de los anteriores. Una de las principales novedades que incluye el dadaísmo es el cuestionamiento del arte. ¿Qué es arte? ¿Qué consideramos arte? ¿Cualquier objeto es susceptible de convertirse en objeto artístico? Algunos llevaron esta teoría hacia el extremo. Por ejemplo, el artista Marcel Duchamp fue el primero que en 1919 se atrevió a exponer un urinario como objeto artístico. La provocación es el espíritu del dadaísmo. No existen reglas fijas a la hora de componer. Francis Picavia nació en 1879 en el seno de una rica familia franco-española y recibió formación académica en la tradición artística. El artista francés destacó en el panorama artístico de principios del siglo XX por su libertad de espíritu y su gran versatilidad para cambiar de estilo. Su inconformismo le llevó a relacionarse con el movimiento dada y a contribuir decisivamente en la difusión de esta corriente por España, Francia y Estados Unidos. Se dedicó al paisaje de factura impresionista con el que cosechó cierto éxito. Más fecunda sería su relación con la abstracción órfica de reminiscencias orgánicas. Sin embargo, en los primeros años de la década de 1910, su atracción por las máquinas iría en aumento hasta convertirse en el protagonista indiscutible de su imaginario artístico. En un viaje a Nueva York, a bordo del barco Lorraine, se inspiró con la danza de la bailarina Napierkowska, de donde sale la acuarela Mechanical Expression Seed Through Our Own Mechanical Expression, que puede considerarse el primer dibujo mecánico de Picabia y, a primera vez, que éste recurrió a una imagen extraída del mundo de la máquina para hacer con ella el retrato erótico de una persona. Esta obra anticipaba su conocido como periodo mecánico o maquinista, que, según los cánones oficiales, empezaría en 1915 y se extendería hasta bien entrado 1922. En 1915 publicó en la revista 291 una serie de retratos de amigos, como de Zayas o Stiglitz, basados en la copia fiel de dibujos de aparatos técnicos. La primera versión de Picabia de este tema fue un dibujo a pluma y tinta de un ser mecanomórfico, también titulado Hija nacida sin madre, que se reprodujo en el número de junio de 1915 de esta revista. Aunque bastante diferente en material y ese estilo, la imagen posterior reimprime la imagen de la asimétrica composición encontrada en el primero. Picabia se apropió de un diagrama preexistente de una máquina de ferrocarril y rehizo la imagen pintando sobre un fondo de oro, cubriendo así porciones no deseadas de la imagen original. También agregó áreas de guas verde a los aspectos visibles restantes de un volante y un eje. La imagen resultante, similar a un collage, ejemplifica el interés de Picabia en las metáforas de las máquinas y la sexualidad. Cuando el volante gira, el eje se mueve hacia arriba y hacia abajo, replicando la mecánica de las relaciones sexuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!